Bueno mi amor, y como estábamos hablando, bueno por fin se fue ese viejo amargado que es que me hace la vida imposible, ojalá que ya se canse, bueno tengo la esperanza de que se termine cansando y que ya no me moleste, porque yo ya le dije que no quiero saber nada de él, pues, ahora yo así concentrada a ti al 100%, oye mi amor, y bueno, y como ya vamos a firmar esto y todo con el letreo ya puesto en tu local y todo, ya esto es un paso bien importante que vamos a dar, claro, tenemos que ponernos a organizar y que es que vamos a hacer después de eso, si mi amor, después de esto, yo lo que te voy a llevar es a pasear todo nuestro país, en serio, que me vas a llevar a conocer cuentas, ay que lindo, primero la voy a llevar a Esmeralda, mi tierrita, la provincia verde, para que se coma un tapadito, un encocadito, y también allá tengo una finquita, pues mi herencia, pues mi, en serio, uy ya, claro mi amor, a mi me estoy ganando más como 60 cabecitas de ganado mi amor, que se las voy a poner a nombre suyo, nada más, nada más mi amor, ay ya está bien mi amor, todo lo que te toque igual también va a mi nombre, verdad, si mi amor, ay ya muchas gracias, y también quería decirle algo que quiero llevarla de viaje fuera del país, ay como a donde, a donde me quieres llevar mi amor, que emoción, a Disney Boy la voy a llevar mi amor, Disney Boy, que es eso, Disney Boy mi amor, este, como que es Disney, como que es Disney, es Disneylandia, allá es que me quieres llevar, eso, allá es que voy, allá es que voy, entonces por qué dices Disney Boy, porque para allá voy pues mi amor, ay ya, 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 ya te entendí mi amor, ya te entendí, si mi amor, ya te entendí, ya te tengo que enseñar algunas cositas, porque se nota que no sabes nada, pero bueno, conmigo vas a ir, entonces a Disney, me vas a llevar entonces, a Miami, a las Bahamas, a Nueva York, cuando tú quieras mi amor, cuando tú quieras tú vas a llevar, ay ya que lindo, yo estoy muy contenta de que me dejas dar la oportunidad mi amor, ay mi amor, entonces, ay que lindo, si mi amor, yo quiero tener hijos contigo mi amor, ay y cuántos hijos quieres tener conmigo mi amor, mi amor, yo quiero tener unos 12 hijos como usted mi amor, 12 hijos, si ese poquito mi amor, bueno, está bien, y como nos saldrán nuestros hijos, imagínate, así negritos como tú, pero ojitos claros como yo, claro mi amor, mi amor, han de salir leche y chocolate combinadito, ha de salir, ahí le compramos hasta un perrito dálmata para que combinen ahí con nosotros también, si, ay ya me parece perfecto, ya mi amor, usted sabe que lo amamos, oye mi amor, bueno, y más luego, después de que ya hagamos todo esto, igual nos vamos a cenar, pues verdad, claro mi amor, la voy a llevar a comer el buen tiburón de dólar, para que pruebe su producto de su cuerpo, ay dios mío, otra vez, así te quiero encontrar, puercos, déjenos ser feliz, primo, vea, no se mete en relación ajena, no, te van a dejar chiro, te van a dejar chiro, te van a dejar chiro, la envidia, no me es que la envidia, ya como estaba viejo y no le pararon bola, ahora quiere dañar mi relación, claro, como a él, como a él ya se le terminó la liquidación, como a él ya se le terminó la liquidación, como a las mujeres le quitaron la plata de la liquidación, ya no sabe qué hacer, te van a dejar chiro, primo, yo quiero que respete mi relación, respete a mi novia, que usted es mi primo, no seas bobo, te van a dejar chiro, primo, primo, hable serio, primo, va para allá, haz el favor y retírate, deje conversar, pues deje conversar conmigo, repírate, haz el favor y retírate de aquí, primo, te van a dejar chiro, primo, no seas así, no seas así, no me daña mi relación, deje que seas feliz, te estoy diciendo por tu bien, te estoy comiendo al cuento, que cuenten, yo es lo que estoy poniendo al nombre de ella, es lo mío, es lo mío, eso es mío, yo sé, porque a ti no te conviene, a usted como no le dieron, no le pararon bola, lo dejaron chiro, nadie lo quiere, quiere que uno también siga a sí mismo, ese mujer no te conviene, vámonos mi amor, de aquí, vámonos de aquí, yo ya no, 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 no Vamos a ver.